Nací en los altos hogares bajo un sol abrazado Mis manos se encallecieron y vengan bien el sudor Yo soy puro gachanilla, orgulloso y cumplidor Y aquí cariño y cuna, déjate mi adoración De mi coqueta Tijuana, traigo perdido un amor Y por allá en el Senado se quedó mi corazón El cerro de Cenguela, antiguo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia Esta es mi tierra natal Yo soy puro gachanilla, lo digo sin pretensión Soy de Baja California Norteño de corazón Mi tierra es una estralda siempre bañada del sol Desde el altar rumorosa les brindo yo mi canción A su laguna asalada y a todita su región Que viene incluido en los discos más recientes de la banda El Recodo Esta bonita casa para chicas fresas ¿Dónde están las chicas fresas esta noche? Levanten la manita Pero fíjense bien Esas chicas fresas que después de los sopliados y chelados Conclamando Les gusta la banda El Recodo Al ritmo de tuve Se llama Las fresas Las chicas fresas El que sigue, el que sigue. El que sigue, el que sigue, el que sigue. El que sigue, el que sigue, el que sigue. ¡Échale caballón! ¡Ánimo caballos!